Bienvenidos, estamos en Jockey Bar, estamos en Rector Lucena, en el número 15, Frente Hacienda, en un lugar que, ahora hablaremos, la invitada especial y un servidor, pero déjennos, déjennos que reposemos porque aquí hemos comido, hemos estado muy a gusto, vamos a tomarnos la mejor copa, la mejor preparación de cócteles, acérquense, de verdad, es poco lo que les digamos de Jockey Bar, es ella, es Lucy Pascua, que está en nuestra ciudad y hemos dicho, vamos a acapararla durante unos minutos para que, para que nos cuente, lo primero, lo bien que se está de vacaciones. Lucy, muy buenas. Hola, buenas. ¿Todo bien? Sí, muy bien. De vacaciones, que a una en el fondo no le apetece, supongo tanto, cuando la selección está en Francia y encima jugándose el campeonato, porque esta misma tarde ha ganado, ha vencido a Serbia y está en la final, con lo cual supongo que sí, a gusto de vacaciones, pero te gustaría estar ahí, ¿no? Sí, evidentemente un poco con sabor agridulce, ¿no? Como dices tú, ¿no? Porque, bueno, al final eso ha sido para lo que he trabajado y, bueno, la verdad es que las veo allí en Francia y me encantaría estar con mis compañeras. Alguien, un pajarito en la concentración, nos decía, la concentración española, vemos a Lucy, alguien que además ha seguido muchas concentraciones, Lucy. Vemos a la mejor Lucy probablemente de los últimos años en la selección. ¿Tú te has encontrado también, como dice esa gente? Sí, yo me he encontrado perfecta, creo que, bueno, bajo mi punto de vista y, bueno, si dices que te lo han dicho de fuera, pues yo creo que también era lo que reflejaba. Yo creo que más en forma que nunca, más rápida que nunca, creo que, bueno, que mis entrenamientos durante el año con Alberto y a posterior con Víctor creo que he llegado en las mejores condiciones posibles y me he sentido muy bien. Yo creo que he entrenado muy bien y, bueno, y mi mejor versión desde hace años. Esta entrevista, obvia cualquier tipo de polémica porque queríamos saludar a Lucy, ver cómo está de preparada para su experiencia en tierras balcánicas. Pero déjame que te pregunte una cosa. ¿Qué estás más? ¿Decepcionada o sorprendida por no encontrarte entre esas jugadoras que están ahora mismo en el Eurobasket? Bueno, realmente es una mezcla de un poquito de todo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que cuando me lo dicen, en el momento que te lo dicen, es sorpresa. Es como decir, no me creo, ¿no? Que, bueno, que haya hecho todo lo posible, que haya llegado mejor que nunca y que no esté entre esas 12 jugadoras. Y luego, evidentemente, claro, luego a posterior, cuando ya lo piensas todo en frío, pues un poquito decepcionada, ¿no? Pero, bueno, al final estoy muy, muy tranquila conmigo porque yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano y, bueno, esa decisión ya no ha dependido de mí. Entonces, yo estoy, bueno, como me ves, muy tranquila y muy feliz, ¿no? Ahora volvemos con la Luz y Pascua más personal, profesional, pero se va a ganar a, cuando se está haciendo esta entrevista, reconocemos que todavía no ha jugado Turquía-Francia ni Francia-Turquía. Después de cómo lo pasaron las francesas frente a Suecia, no damos un duro por, entiéndanos, las gabachas, ¿no? A ver qué va a pasar en esa otra semifinal, pero ¿ves a España con posibilidades, a tus compañeras, de alzarse con el oro y de hacer historia? Sí, yo lo que estoy viendo en el campeonato creo que están jugando con mucha superioridad y, bueno, creo que tienen dos claves que son Alba Torrens y Sancho Little, que se están saliendo, evidentemente, ya todos sabemos que son grandísimas jugadoras, las mejores, prácticamente. Y, bueno, realmente sí que jugamos contra Francia, un partido que yo creo que tampoco era una situación muy real, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, ya se juegan con el factor cancha. Bueno, todo esto sí gana Francia, pero, bueno, evidentemente cuento con que Francia gana la Turquía, porque Turquía creo que tampoco es la Turquía de los últimos años, ¿no? La Turquía que estaba a un altísimo nivel. Yo creo, evidentemente, que Francia gana la Turquía y que se enfrenta a la España en la final. Y, bueno, ahí se verá, ahí se verá todo. Yo creo que el partido que jugamos contra Francia fue un partido muy... Ellas nos ganaban de mucho, pero luego nos fuimos acortando, acortando y creo realmente que hay serias posibilidades de alzarse con el oro, ¿no? Entiende mi reflexión como lejos de cualquier tipo de polémica y destacando el grandísimo europeo que está haciendo la selección española y que, en todo caso, se quede campeona o subcampeona, siempre quedará para la posteridad que se consigue un podio, una medalla de oro o una medalla de plata. Dicho esto, como nosotros en Esports Salamanca tenemos un error tremendo y es querer siempre decirle la verdad a la gente, bajo nuestra humilde opinión, que a lo mejor en Europa no piensan así. Estamos hablando de un Eurobasket un poco descafeinado en cuanto a figuras que no han estado, grandes equipos que han bajado mucho el pistón, que España muy bien, que se aproveche de esas circunstancias, pero ¿tú no lo ves desde fuera y ya sin esa presión de estar dentro un poquito así? Bueno, tengo que reconocer que muchos partidos no los he visto, ¿no? Entonces... Sí, ha bajado el nivel, claro, porque si no estaría viéndolo. Partiendo de que he visto poquitos partidos de las chicas, yo creo que, bueno, que hay muchos equipos que sí que han bajado el pistón, pero otros equipos que están ahí, que, bueno, que están dando, yo creo que están dando mucha guerra, ¿no? Evidentemente, es muy sorprendente porque yo en 12 años que llevo en la selección, que llevaba la selección, no había visto a Rusia nunca salir en la primera fase. De hecho, Rusia había sido siempre nuestra bestia negra, un equipo que siempre habíamos cruzado en cuartos, semis, donde fuese o en la final, el caso que fue en Italia en 2007, siempre nos había dado leña, ¿no? Y, bueno, que Rusia se elimine o se eliminen en la primera fase, o sea, ¿qué significa que Rusia el año que viene va a estar jugando un pre-pre-europeo? Pues, hombre, es muy extraño, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que hay selecciones en auge, tipo, pues, Suecia o, no sé, yo creo que Italia, que, bueno, que se están equiparando y que están dando mucha guerra. Incluso Rusia no va a estar en ese mundial, que también es como tremendo, ¿no? Pensar en una Rusia sin mundial. Bueno, desde Rusia nos marchamos ahora ya sí a los barcanes, que yo no sé cómo estás y ya tienes chirubitas por dentro en el estómago pensando en esa aventura en Zagre, si te apetece, si te apetece mucho, si es eso que en un momento dado casi recomendarías a cualquier profesional lo de, caray, marcharte a miles de kilómetros para tener una aventura. Pues, estoy súper contenta y súper emocionada porque creo que es una gran oportunidad y que, bueno, yo creo que me va a ir genial porque, bueno, yo creo que tenía muchas ganas de salir afuera porque yo nunca he vivido una experiencia en el extranjero y la verdad que tenía muchísimas ganas de que me saliese una oportunidad así y, bueno, y poder vivirlo, ¿no? Yo creo que tengo 30 años, estoy en mi mejor momento y creo que va a ser un año o dos, dos temporadas buenísimas para mí en las que, bueno, en las que voy a ver todo un poquito desde lejos y en las que voy a tener la oportunidad de entrenar y, bueno, y jugar en un sitio, pues eso, diferente, en otro país, con otras compañeras, con otra cultura y con otra liga. Pero es verdad que, con algunas similitudes, porque es verdad que Novi tira de, bueno, de la modestia para ir haciéndose un hueco grande, como lo hizo Avenida en un momento dado, que lleva cogiendo experiencia en Europa, que tiene una afición también muy caliente, es verdad que esos condicionantes, cuando ya los has vivido en otro sitio, te dan como buen rollito, ¿no? Es decir, si estos van por este camino, seguro que al final se alcanza algo bueno. Sí, realmente me llamaba mucho el proyecto porque, pues realmente ellos me querían, deseaban que fuese a jugar allí y yo creo que para mí eso es lo más importante ahora, ¿no? Tener toda la confianza del mundo y, bueno, ir a un equipo donde prácticamente me quieren, no como americana, pero, bueno, desean que esté allí y me lo demostraron con toda la rapidez y con todo lo que han hecho por mí, ¿no? Yo creo que es un equipo, pues eso, modesto, con buena afición, yo creo que es una liga, pues bueno, poco más, pueden decir que la liga croata es peor que la española, pero tal y como están las cosas en Europa, un poco menos parecido, ¿no? Yo creo como aquí un par de equipos o tres luchando por la liga, juegan a Neuroliga también, que eso me interesaba muchísimo y, bueno, y luego también lo que me he ido un poco contando de Croacia, pues que es un país muy parecido a España y la verdad es que otra cosa de las que me llamaban también era que trabaja muy bien con jugadores grandes porque ahí son bastante grandes las jugadoras y me llamaba mucho. Cuando has dicho lo de muy parecido a España, te tengo que decir que ya sabrás que no hablan español, entonces en eso vas a tener un problema o no, a ti el resto, o sea, a ti lo de los idiomas lo llevas bien, ha sido una cosa que siempre te ha interesado, lo justito para moverte y saber un poco relacionarte con las compañeras siempre americanas de los equipos en los que has estado. No, yo creo que a mí siempre me han encantado los idiomas, se me dan muy bien además. ¿No estarás estudiando croata? Sí. Me dice, dime algo, aunque sea estas cosas que dices, para que te vean en Croacia y que digas, madre mía, que acento más malo todavía, dime algo. Pues, dobra pecher. Tiene acento, eh, no me digan que no, es que eso significa... Buenas tardes, aún estoy en lo básico, pero bueno, sí que quiero ser una persona que me integre, yo creo que en todos sitios donde voy me implico, me implico como persona, como jugadora, me intento implicar lo máximo posible a todos los proyectos a los que voy y yo creo que es una característica muy buena y, bueno, y qué menos que defenderme un poquito y por lo menos un poquito de educación, ¿no? En eso, en el hola, en el adiós, en las gracias, en un poco, pues ir con algo aprendido, ¿no? Te veo feliz, si te ven los ojos. Gracias, lo estoy, lo estoy. Para finalizar, hazme una fotografía de lo que, claro, todavía hay que dar algunos remates, pero de lo que vas a dejar aquí, es decir, en la Liga Española, de cómo nos podemos plantear lo que puede ser la próxima temporada. Sabiendo, tan poquito como sabemos, de Girona, de Zamora con algunos movimientos, pero prácticamente ya un 90% conocido de lo que tiene Rivas y a falta de una pequeña pieza que le falta avenida. ¿Va a ser un duelo a dos, como en la última temporada? Sí, yo creo firmemente que, bueno, que va a ser un duelo a dos, si no va a ser como una, ¿cómo lo diría, no? Como que... Rodillo. Exacto. No quiero decirlo así, porque, bueno, evidentemente Rivas está haciendo un equipo muy joven, muy competitivo y todo depende cómo cuajen y, evidentemente, he visto fichajes tipo Kelly Schumacher, que lleva tres años jugando a voleibol, creo, cómo cuajen los fichajes y las americanas que ha fichado Rivas, pero, bueno, si no veo una clara superioridad de avenida, espero que haya una clara superioridad, porque creo que, y sigo pensando que es el mejor club de España y, bueno, yo veo eso y, bueno, ya luego el resto de equipos no sé absolutamente nada porque estoy un poco desconectada. Claro, está feliz, está desconectada, si es que van de la mano. ¿Qué tomas? ¿Qué invito yo? Aquí, por supuesto, en el jockey, pídete lo que quieras, puedes tomar, bueno, si quieres pincho ahora, si quieres, hombre, es una hora un poco así extraña, pero si quieres comer, si quieres una copita, nos la preparan al instante, nos la hacen además espectacular, ¿qué quieres? A mí lo que me encanta de jockey son las palomas, pero que creo que es algo muy típico de Salamanca que no he visto en ningún otro sitio. Pues, oye, dos palomas ricas, que cómo las ponen aquí. Yo es que soy más de solamente la corteza de la paloma, a mí el resto de la ensaladilla no me interesa demasiado, ¿sabes? Entonces me puedo hinchar a cortezas. Lucy, que como te vemos feliz, somos felices y que te vamos a seguir, es decir, que sientas la presión de todos que vamos a ir contando lo que vaya haciendo Lucy Pascua en ese Novi Zagre y que seas muy feliz, que mientras eso sea así, es lo importante de la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.